Hola a todos, seguimos con este maravilloso Seminario Internacional de Traductología y Traducción, Enfoques, Perspectivas y Metodologías. Esta es la última reunión de este año, pero no es la última reunión del seminario, no olviden, siguen quedando conferencias durante enero, todas entretenidísimas y muy variadas, y hoy toca una conferencia estupenda y muy interesante. De hecho, creo, Soraya, que va a ser la única vez en este seminario que vamos a hablar de una traducción de una gramática, no nos había tocado, no nos había tocado, y de hecho cuando te propuse esto en Montevideo, en agosto creo recordar, conversando, porque bueno, Soraya es una gran amiga, nosotras fuimos compañeras en un posgrado, en un posgrado de lexicografía, nos conocimos en Madrid, la primera vez que yo estuve en Madrid en mi vida, ya 20 años casi, estamos casi a los 20 años, y siempre hemos estado en contacto, y bueno, Soraya tiene también esta otra línea de trabajo y de investigación que tiene que ver con el griego moderno, de hecho es la directora de la Fundación María Sacos, y la idea era esa, que nos hablara de la traducción de esta gramática, y a ver si estamos ahí en lo cierto o no, que es la primera que se traduce o no, vamos a ver, ahí nos vas a comentar, y si no, da lo mismo, lo que hicieron ustedes en Montevideo fue maravilloso, así que el título de esta conferencia es La osadía de traducir una gramática griega, un medio para aprender o un fin en sí mismo, me encanta el título, así que Soraya querida, el micrófono es todo tuyo. Bueno, perfecto, voy entonces a compartir, a ver, que estaba por el final, aquí, ahí, exactamente, bien, les voy a contar entonces un viaje, un primer viaje, muy largo por cierto, que hice en el mundo de la traducción, nada menos que la traducción de una gramática griega desde esa lengua al español. El término osadía, al que hago mención en el título, en realidad tiene que ver con que no soy traductora, no soy griega, ni soy especialista en gramática, así que menuda osadía, como dirían los españoles. Para contarles sobre esta aventura necesito hacer dos precisiones, antes de entrar en el tema de la traducción en sí, que tienen que ver en primer lugar con el entorno cercano, mi entorno personal, y en segundo lugar, a nivel más macro, con los antecedentes históricos vinculados con la lengua griega y su gramática. En lo que respecta al plano personal, estoy dedicada al griego moderno desde que comencé a estudiarlo, a mis 16 años de edad, me enteré de la existencia de la Fundación María Chacos, que desde 1978 se dedica en Montevideo a la enseñanza de la lengua y la cultura de Grecia, comencé por curiosidad, más que nada, y terminé enamorada de este idioma. Desde mi adolescencia y hasta ahora estoy conectada con el mundo griego a través de la Fundación, de quien soy actualmente su directora. Eso con respecto a mi entorno cercano o personal. Entrando en el tema de la gramática de griego, es necesario hacer algunas precisiones más relativas a la situación peculiar de la lengua en Grecia. Allí se vivió durante muchos siglos una situación de diglosia. La diglosia consiste en un fenómeno según el cual dos lenguas o dos variantes de una lengua coexisten en una misma comunidad, cuyos hablantes seleccionan una u otra en función del ámbito o situación comunicativa, guiados por la concepción de que una de estas variantes tiene mayor prestigio social. En realidad esa característica es lo que la distingue del simple bilingüismo. Ya en la antigüedad había una especialización de ciertos dialectos de acuerdo con el género literario de que se tratara. Por ejemplo, para la poesía lírica se prefería el dialecto fónico o el eónico, pero no el dórico. Ya ahí de alguna forma se podría pensar en una diglosia. Cuando Alejandro Magno, en el siglo IV a.C., impone la coine como lengua común de su imperio, surge en algunos la tendencia de considerar el dialecto ático del siglo V a.C. como el modelo a ser imitado al escribir. O sea, estamos hablando del siglo IV d.C., pero se volvió atrás al siglo V a.C. para tomar como modelo el dialecto ático. Como consecuencia, la lengua hablada de uso general empieza a verse, a sentirse como una forma incorrecta, corrompida, vulgar, no apropiada para el uso literario, ni digna de escribirse por la gente pública. De este modo se produce una brecha cada vez mayor entre la lengua hablada, que evolucionaba naturalmente, y la escrita artificial imitada de formas que habían dejado de tener rima. Los autores bizantinos escribieron en su gran mayoría en la lengua artificial. Son contadas las obras que nos permiten acercarnos a la lengua hablada, cuando excepcionalmente, tal vez los escritores insertaban en sus textos un refrán, una copla popular o una palabra o expresión coloquial. Esta tendencia fuertemente arcaizante continuó durante el milenio bizantino y durante todo el dominio romano, otomano. Entre algunas pocas excepciones, podemos citar al sacerdote Nicolás Sofianós, que en el siglo XVI reaccionó contra el desprecio general que había por la lengua hablada y escribió una gramática y un diccionario. Su obra, sin embargo, no llegó nunca a impidirse. Cuando Grecia, vía su proceso independentista a principios del siglo XIX, se planteó un gran debate sobre qué variedad de lengua adoptaría el pueblo como lengua oficial del nuevo Estado. Por un lado estaba la versión purística, llamada castarebusa, que fonológica y morfológicamente se acercaba a la koiné herenística, y por otro lado una versión demótica popular, denominada demotiquía en griego, que seguía la evolución de la lengua oral. Ambas variedades entraron en pugna, unos querían el demótico, otros lo rechazaban por no ser el griego pur. Con la fundación del nuevo Estado, alrededor de 1830, el castarebusa se instituyó como lengua de todos los ámbitos administrativos y gubernamentales de la educación y la prensa. Con excepción de la poesía, que se escribía en demótico, todas las otras formas de escritura comenzaron a hacerse en castarebusa. En realidad, los poetas estaban divididos. Algunos escribían totalmente en demótico, otros en castarebusa, y otros escribían tanto en una como en la otra forma. La lucha por el reconocimiento de la lengua hablada como oficial, en demótico, como oficial, perdón, fue larga y muy larga. Los prejuicios fuertemente arraigados mantuvieron el uso oficial de la lengua arcaizante, el castarebusa, hasta 1976, lo que es nada, digamos, en la historia de la lengua, en que el demótico fue declarado la lengua oficial de Grecia. Por supuesto que me ha costado hacer un resumen, fue muy difícil porque en realidad tiene muchas puntas esta breve presentación que estoy haciendo, y tuve que seleccionar, reescribir o repensar para tratar de hacer con la claridad suficiente y por lo menos para que tuvieran una idea de cómo era el panorama de la lengua en Grecia. Bien, toda esta situación, obviamente que tuvo funestas consecuencias en el ámbito de la educación y la cultura. La persistencia de la diglosia explica también el atraso de las disciplinas lingüísticas dentro de Grecia. Como es natural, los arcaístas que mantenían el uso obligado del castarebusa no concebían un estudio científico de la lengua, no imaginaban una consideración objetiva de los fenómenos lingüísticos. Con todo, hubo algunas gramáticas del demótico que fueron elaboradas en los siglos XIX y XX, pero si observamos la lista podrán ver que estaban escritas en francés, en alemán, no estaban dirigidas al pueblo griego en sí. Habrá que esperar hasta el año 1941 para encontrarnos con la primera gramática del demótico. El gobierno de la época le encargó a Manol Estiandafilidis la redacción de una gramática que se impuso como la gramática oficial. Nacía así la Neoliniquil Gramatiquitis y Motiquil, la gramática neolénica del demótico. Se trataba de una gramática basada en la lengua popular, pero que a la vez, una de las versiones, además de la lengua popular, porque había varias, pero que a la vez incluía en el vocabulario algunos elementos arcaicos, los cuales el mismo Triandafilidis entendía que no podía ignorar. A los pocos años se redactó la versión compendiada que sirvió de material de estudio en el ámbito educativo y se emplea hasta el día de hoy. Unas cuatro décadas más tarde apareció la gramática de Peter Macri, The Modern Greek Language, escrita originalmente en inglés. La obra, encarada con un criterio más moderno, captó la atención de los griegos al punto que en menos de cinco años apareció la versión traducida al griego. Un ejemplar, precisamente, de la gramática de Macri escrita en inglés llegó a manos de un grupo de cuatro estudiantes de la Fundación María Chacos entre los que estaba yo. Y aquí comienza la aventura de la traducción que nos convoca. El libro despertó nuestro interés desde el primer momento y constituía un tesoro para nosotros en una época en la que aún no había disponibilidad de internet en todas las casas y, por lo tanto, el acceso a materiales sobre la lengua griega era muy restringido. Entonces, tener en nuestras manos un material de este tipo resultó para nosotros algo maravilloso. Al comienzo, encaramos la traducción de la gramática con el objetivo de mejorar nuestro nivel del idioma, así como también el disfrute de la actividad en sí. Por placer, habíamos comenzado a estudiar el griego y esta sería la brújula que guiaría nuestro trabajo. Debido a que se trataba, precisamente, de un pasatiempo, debo aclarar que el proyecto se realizó sin que ninguno de los integrantes abandonara el resto de sus actividades y obligaciones. Por esta razón, era difícil continuar la traducción sin vencer obstáculos. Con el paso del tiempo, la composición del grupo cambió. Luego de algunos encuentros, quedamos solamente dos. De los cuatro, quedamos dos. Rodrigo Seara y yo. Los dos juntos tradujimos los primeros capítulos. Se trataba de un trabajo muy lento, primero porque las reuniones se hacían aproximadamente una vez por semana, y segundo porque la traducción no la hicimos solo en base al original inglés. Teníamos también la versión griega, y precisamente porque la hacíamos por placer y no teníamos ninguna prisa, comenzamos a comparar las dos ediciones. A partir de la comparación, comprendimos que había entre ambas algunas diferencias, entre las que se incluían pequeños cambios en los ejemplos, hasta parágrafos completos que se habían añadido o quitado de la versión griega. Esto nos llevó a entrar en contacto con el autor. Dado que nuestro nivel de griego aún no era muy bueno, y el inglés de Rodrigo era excelente, recurrimos a ese idioma en inglés para enviar los primeros correos electrónicos. Peter Macwich, un reconocido intelectual en el ámbito helénico, profesor de la Universidad de Oxford, respondió afectuosamente a nuestras dudas. Además, se alegró mucho por nuestra iniciativa y nos alentó a continuar con la labor. Esto nos hizo trabajar con mayor ahínco, tomando en cuenta que teníamos desde entonces el apoyo del autor de la obra, una persona con trayectoria internacional, dedicado toda su vida, hasta su muerte en junio de este año, a la lengua y a la literatura griega. Escribiendo y editando siempre numerosos artículos ingleses. Siguiendo su consejo relativo a cómo proseguir nuestra tarea, debíamos basarnos más en la versión griega que en la inglesa. El señor Macwich nos explicó que todos los cambios observados fueron resultados, ya sea de la recomendación del propio escritor, ya sea del traductor griego, el señor Costa Petrópolos, con la anuencia de Peter Macwich. Por tal motivo, el autor consideraba más auténtica la versión griega. Por eso, la decisión. Mientras tanto, en todo este interín, Rodrigo obtuvo una beca para estudiar en Francia. Al poco tiempo, también yo tuve la oportunidad de estudiar en Madrid, donde fue que conocí a Soledad, y a estas becas siguieron otras, para Rodrigo y para mí. Rodrigo continuó sus estudios en Ámsterdam, y yo tuve dos becas sucesivas de trabajo para colaborar con la Real Academia Española. En consecuencia, la historia de la traducción del libro quedó en espera por varios años. El trabajo fue retomado gracias a la ayuda de Gustavo Figarola, profesor de la Fundación, con el cual se logró finalizar la traducción. Una vez terminada, descubrimos que no era nada fácil encontrar una editorial que se interesara por la publicación de la obra. En este momento, jugó un papel fundamental la Fundación, que asumió los gastos de la edición. Sin esta ayuda, habría sido imposible tener hoy la gramática en formato papel. Por lo tanto, la Fundación estuvo presente en distintas etapas de esta historia. En los inicios, cuando era una simple alumna que encontré compañeros con los que, por puro placer, a modo de pasatiempo, en principio, decidimos compartir un objetivo común, más allá del solo aprendizaje de la lengua. Más adelante, cuando ya era profesora, que tuve y tengo el placer de compartir con colegas que me generan confianza y un clima de colaboración que hicieron posible que la tarea de traducción continuara y finalizara. Y, por último, en la etapa final, la Fundación, que fue quien proporcionó el apoyo económico para los gastos de la edición, como ya dije, así como el pago de los derechos de autor. Esto es lo que se refiere a la historia externa, podríamos decir, de la traducción de la gramática. Vamos a ver algunas cuestiones interesantes relativas al periodo que duró el trabajo de la traducción. Los diversos correos que intercambiamos con Macri muestran que pasaron muchos años, durante los cuales avanzó la tecnología y mejoraron también nuestros conocimientos de la lengua y el griego. En la imagen que pueden ver aquí, se observan algunos fragmentos de dicha correspondencia. Primero, en inglés. Dear Mr. Macri, we are two students of Modern Greek at the Chapel's Foundation of Ontario. We have been studying the language for several years and nowadays are trying to apply this knowledge in a different way. Perdón, porque es un desastre mi inglés. Después, la versión en griglis, Agatutek y Gemakrich, y mis orales ocho viet, cuas con un masímetro Rodrigo Searán metipetáfras y tiframatikizas, o Rodrigo Inetor hasta el esoterico, y a típida mía hipotrofía, y a tésera crónia. Y a medicús miles y metáfras y tifestamatici, al afecto zapotonaprillo, en las cajigitis, el indicón o Gustavo Figarola, que llegó, sin algazón hasta el sinoloquilocitis, metáfrasis. Les traduzco, soy Soraya Choviel, que me dedicaba, junto con Rodrigo Searán, a la traducción de su gramática. Rodrigo está ahora en el exterior porque obtuvo una beca por cuatro años, por algunos meses la traducción se detuvo, pero este año, desde el mes de abril, un profesor de griego, Gustavo Figarola y yo, trabajamos juntos en el completado de la culminación de la traducción. Y el último ejemplo, Agatuteke y Amatrich, Metapotosa, Cronia, Loclerosame, Timetafrasis, Cramatiquisas, Puljame, Argis, Ciedocemia, Decaetia, Peritri, Lipame, Polipo, Argis, Ametoso, Poli, Alandometaxie, Ego, Piradio, Icotrofies, etcétera. Esto es, después de tantos años, culminamos la traducción de su gramática que habíamos comenzado hace una década aproximadamente. Lamento mucho que demoramos tanto, pero, mientras tanto, yo tomé dos becas y bueno, ahí le contaba un poco. ¿Sí? Entonces, el primer ejemplo corresponde al comienzo del periodo en que recién hacíamos el primer contacto con el autor, la comunicación en aquel entonces era en inglés, considerábamos que nuestro griego todavía no tenía tan buen nivel como para comunicarnos en esa lengua con el autor y debemos admitir que vivíamos en cierta forma en la prehistoria con respecto a la informática, ni Rodrigo ni yo teníamos internet en la casa y por lo tanto los correos se enviaban desde la universidad en la que él trabajaba. El segundo ejemplo escrito en Grieglis nos recuerda que entonces no estaba disponible el alfabeto griego en las computadoras y bueno, de alguna forma los tres fragmentos son representativos de las principales etapas de la traducción ¿sí? Vuestra en el comienzo los principales cambios en la composición del grupo de trabajo y la fase final de finalización de la traducción. Además de los correos conservamos archivos viejos de algunos capítulos que constituyen testimonio del trabajo y de nuestros progresos en el griego así como también en informática. Si uno compara la versión de un capítulo con la final puede comprobar el avance que tuvimos en estas cuestiones. Un ejemplo representativo es el gran problema ahora totalmente insignificante que provocaron las flechitas que debíamos insertar en el texto. Inicialmente lo hacíamos tomando flechas de las imágenes que hay disponibles en Word pero esto generaba problemas. Por ejemplo, cuando queríamos cambiar los márgenes del archivo o cuando agregábamos una flecha porque obviamente lo considerábamos silenciamos aquí. Word lo interpretaba como una imagen. Entonces, cada vez que hacíamos cambio y volvíamos a abrir el documento lo que encontrábamos era esto. Las flechitas aparecían por cualquier lugar. siempre en un lugar diferente de aquel en el cual lo habíamos dejado. Entonces, como si fuera un juego debíamos como capturar cada flechita y volver a colocarla en su lugar luego de haber eliminado de dónde había salido. Años, porque además teníamos que dejar el espacio entre las letras en forma manual entre las palabras para que ahí tuviera que haber la flecha. Por supuesto, cada vez que volvíamos a abrir aparecía de nuevo todo distorsionado así que era bastante complicado. Años después aprendimos que existen símbolos que se utilizan como si fueran las letras en Word y así, bueno, encontramos la solución a lo que nos había tomado tanto tiempo. De esta forma ahí tenemos como quedó abajo logramos cambiar con facilidad la apariencia del texto. Ahora resulta divertido pero en su momento fue una dificultad cuya solución debíamos encontrar de un modo u otro. Lograrlo parecía muy complicado y además temíamos por los inconvenientes que pudieran ocurrir a la hora de enviar los archivos a la editorial. Durante la traducción surgió otra cuestión. Debíamos decidir cómo transliterar los nombres griegos al alfabeto latino. Cada decisión que tomábamos en uno de los encuentros la cambiábamos en el siguiente puesto que sentíamos que no nos satisfacía. Encontrábamos siempre algún ejemplo que bueno nos desequilibraba la decisión. Después de muchos cambios acordamos que era necesario generar reglas siguiendo el asesoramiento de algún especialista. Para ello consultamos un artículo escrito por José María Egea quien se refiere a la transliteración en español de los nombres propios griegos. Egea un neolimista de la Universidad del País Vasco participó con este tema en el primer congreso de neolimistas de Iberoamérica que se llevó a cabo en Granada, España en 1996. Propuso que deben existir criterios comunes útiles para todas las lenguas que utilicen el alfabeto latino independientemente de su pronunciación. Su objetivo era por un lado tener la posibilidad de reconstruir fácilmente la palabra en griego a partir de la cual se había hecho la transliteración y por otro la correcta pronunciación por parte de aquellos que conocen las reglas fonéticas del griego de griego moderno. Seguimos adelante con su propuesta entonces pero con algunas adaptaciones. Por ejemplo existen muchos topónimos ampliamente usados en español y que ya han sido adaptados como Peloponeso Ewea etc. Su uso está tan incorporado a nuestra lengua que hicimos algunas excepciones a las propuestas de este. Entonces por lo tanto Fesaloniki lo escribimos Salónica directamente en vez de la forma Fesaloniki que sería la que correspondería a la transliteración. Y lo mismo pasó con Atenas Atenas que quedó Atenas efectivamente y no Afina que sería la forma transliterada. Y así sucesivamente. En cuanto a los nombres propios de personas usamos dos criterios. Los nombres griegos fueron transliterados al alfabeto latino. Sin embargo como hay bien Yorgos Cristos Panayotis y así sucesivamente. Pero sin embargo los nombres por ejemplo como Colette lo escribimos Colette con la forma con la ortografía francesa digamos y no con la simplificación que hubiera resultado siguiendo las reglas de transliteración del propio Egea. Vale decir que también además de estos constituyeron una excepción a la regla de Egea los nombres de los autores citados en la obra. Dado que muchos de ellos ya estaban asentados en el ambiente académico con cierto formato decidimos mantenerlos tal cual para que no se generaran conflictos a la hora de ubicar una fuente dada si se viera el caso. Por ejemplo dentro de la bibliografía aparece una obra de Yorgos de Avignotis y Panayotis con dos si aplicáramos las reglas de transliteración referidas resultaría con caracteres latinos de esta forma Panayotis con dos o sea a cada letra le correspondería o sea a cada letra griega una latina ¿verdad? La mi con la m la pi con la p etc. No obstante en la edición inglesa aparecen citados atendiendo más bien a reglas de transcripción y no de transliteración por lo tanto el resultado no fue ese sino el que está abajo va Miniotis con dos que en realidad la mi pi es como una B entonces bueno digamos los efectos del sonido era así decidimos seguir el criterio de la versión entonces inglesa en la medida que hay especialistas que pueden haber discutido la grafía de su nombre siguiendo otras reglas de transliteración o de transcripción lo mismo se realizó para el resto de los autores a lo que se hace referencia tanto en el cuerpo de la gramática como en la bibliografía otro problema que tuvimos como ven está plagado de problemas la traducción fue el que surgió con respecto a la variedad español las variedades que presenta nuestra lengua en los distintos países hispanohablados de ahí que tuviéramos que decidir qué variedad era la más apropiada en particular en la redacción de los ejemplos porque la parte del cuerpo de la gramática en sí las explicaciones que tienen que ver con términos gramaticales y todo no es como tan libre digamos como los ejemplos que puede haber diferentes niveles de lengua y bueno de tuteo etcétera etcétera bien un primer asunto al que nos vimos enfrentando fue la decisión en torno al uso de los pronombres para la segunda persona del plural elegimos la forma ustedes puesto que vosotros tiene un uso mucho más restringido desde el punto de vista geográfico bueno la segunda de singular también fue el tú lo que optamos por supuesto que los verbos se encuentran en concordancia con estos pronombres en segundo lugar frente a una misma palabra del griego se nos presentaban varios sinónimos en español producto de las diferencias diatópicas no se habla del mismo modo en Uruguay que en Chile en Perú en España por lo tanto debimos realizar diversas búsquedas que por suerte después apareció en el interín en el diccionario de americanismo pero que al comienzo no estaba que terminaron enriqueciendo nuestra lengua materna a su vez para encontrar las palabras de uso más amplio en el ámbito del español por ejemplo la expresión incopanao puede decirse hacer novillos en España hacer la cimarra en Chile hacerse la pava en Ecuador comer jovos en Puerto Rico libretearse en Nicaragua paviar bueno en Uruguay y Argentina hacerse la rata o ratearse podrían agregarse a esta lista muchas otras expresiones que significan lo mismo ante este hecho teníamos la certeza de que no todos los usuarios del español entenderían si solamente hubiéramos elegido una de las opciones por eso decidimos explicar mediante perístrasis el significado de las expresiones en este caso pusimos faltar a clase sin justificación y así solucionábamos de alguna forma el tema una decisión similar tomamos en relación a termosífono se traduce termo en Perú y en España calentador en Costa Rica calefón en Chile Argentina Uruguay también en Ecuador termocalefón en Paraguay y también termocón en este último país y en Uruguay elegimos entonces calefón puesto que es más ampliamente usado junto con la explicación perifrástica calentador eléctrico de agua para evitar dudas además de cuestiones referidas al léxico tuvimos que adentrarnos en temas sintácticos debíamos reflexionar sobre las construcciones sintácticas del propio español con el fin de encontrar la terminología adecuada para explicar o traducir determinados conceptos de indústria un ejemplo representativo lo constituyen las complicaciones que surgieron en torno a los conceptos de paráfisis y epixigis dos términos que denotan complementos de igual caso gramatical que el núcleo al cual modifica en español se traducirían ambas con un solo término aposición a esta conclusión llegamos sin embargo luego de examinar la correlación que existe entre por un lado paráfesis y epixigis pero también onomaticostros de orismos o mióptotos de orismos todos términos que están presentes en la versión griega y por otro lado la que teníamos porque igual seguíamos mirando la versión inglesa para ver algunas dudas y demás con aposición o aposición al constructions de líneas también examinamos lo que ocurre en español con estructuras similares con el fin de evaluar si aposición era el término adecuado para todas las ocasiones en que se hacía referencia a él a pesar de que no soy especialista en gramática pero bueno tengo formación en lengua porque soy profesora de idioma español entonces por lo menos tenía elementos para poder hacer ese tipo de análisis y de reflexiones una vez terminada la traducción propiamente dicha se hizo necesaria una corrección de toda la gramática dado que el texto que teníamos en nuestras manos presentaba un estilo tal propio de alguien que parecía no dominar la lengua española por eso era impensable que la gramática entrara al editorial sin mejorar previamente su redacción los adverbios por ejemplo a menudo necesitaban corrección no porque hubieran sido traducidas de modo incorrecto sino porque a veces la forma elegida no era la más asaltada de acuerdo con el contexto resultante en español y para que se entienda mejor lo que lo que estoy diciendo vamos a comparar ahí en la pantalla el mismo fragmento está escrito en los idiomas en cuestión ahí tenemos en griego y después en inglés el mismo fragmento acá tenemos destacados algunos adverbios en la versión griega y en la versión inglesa no hay nada que llame la atención ahí sin embargo el correspondiente en español contiene cuatro adverbios que terminan en mente entonces eso le da un estilo extraño le da a la oración un ritmo como pesado y que no es el que se corresponde con el ritmo normal natural del español entonces con el objetivo de evitar la monotonía que se creaba con la terminación con la repetición de esa terminación elegimos expresiones perifrásticas sinonímicas para la mayoría de los adverbios de la oración de esta forma se logró una redacción más lograda y clara entonces ahí tenemos un generalmente totalmente y más frecuentemente bueno en general dejamos un totalmente y después el otro lo cambiamos con mayor frecuencia entonces bueno ahí esquivamos eso que parecía al final que estuviéramos escribiendo como en rima bien otro punto que debimos resolver fueron algunas construcciones oracionales que se ajustaban más al estilo griego de redacción a pesar de ser el español la lengua de destino es decir tomando como base el original escribíamos oraciones con estructuras que se parecían más al griego que a nuestra lengua por ejemplo la frase que es históricamente la forma más antigua entre todas las otras quedaba con esa última parte como muy extraña se transformó en que es históricamente la forma más antigua de todas lo que pasa que el griego es como más redundante en la redacción que lo que es el español y luego después de los sucesivos cambios relacionados por ejemplo con los adverbios en mente que veíamos recién que tal vez acá no aparece pero a veces aparecía tres renglones más arriba otro adverbio terminado en mente entonces bueno quedaban cosas tipo como qué es desde el punto de vista histórico la forma más antigua de todas entonces bueno ahí terminábamos llegando a un resultado que nos satisfacía mucho más bien hicimos otras correcciones a muchas oraciones subordinadas que comienzan con el nexo tú que es el qué relativo en español estas pueden ser reemplazadas por participios y se logra así una expresión más clara por ejemplo esto que es el piriple y la euforia pumeta vivace quedó inicialmente ya que la información que se transmite ese pumeta vivace que se transmite a través de cada uno es nueva por igual y después evitando el tema de los qué que quedaba ahí el ya que y el que se transmite aunque tuvieran distinto valor pero quedó en ya que la información transmitida a través de cada uno es nueva por igual entonces bueno ahí teníamos que ir haciendo como una una lectura tipo como con zoom cambiando el el calibre del zoom para ver primero a nivel del enunciado en sí y después alejarnos para ver si en el contexto del párrafo quedaba también bien entonces eso a pesar de que bueno nos encantaba ese tipo de trabajo pero bueno llevaba mucho tiempo la corrección llevó muchísimo tiempo en otras ocasiones debimos encontrar el término adecuado que pudiera sustituir una aplicación perifrástica que figuraba en el original con la intención de que quedara más comprensible todo el enunciado entonces de la oración esta que tenemos acá y parte un epíteta puine paragu carrimatum que tenemos la primera versión existen adjetivos que son derivados de verbos y vemos que rige el genitivo ahí quedaban como dos cosas como raras finalmente concluimos en otra traducción en la cual utilizamos el término lingüístico de verbal y por otra parte suprimimos el verbo en primera persona que es algo que no es aceptado generalmente en nuestro entorno acá adentro entonces bueno el resultado quedó algo más normal y digamos existen adjetivos de verbales que rigen el genitivo debe señalarse que entonces que cada corrección requirió de dos tres cuatro y más lecturas en infinidad de circunstancias además de la necesaria corrección para poder ver la luz la versión española de este libro se requirieron algunas formalidades que voy a exponer brevemente en orden cronológico en primer término como les comenté la comunicación con el autor de la obra el profesor Peter Macri que se puso a nuestra entera disposición y siempre nos brindó palabras de aliento y consejos en relación con la traducción en segundo término la comunicación con la universidad de Oxford que tiene los derechos de la gramática cuando nos comunicamos con la universidad de Oxford ya estaba terminada la traducción y la corrección también en tercer término la comunicación con la editorial Patakis de Grecia que tiene los derechos de la versión griega y nos habilitó a emplearla libremente para nuestra labor y además obviamente la solicitud formal a la fundación María Chacos para que asumiera los gastos de impresión y de los derechos de autor por último la presentación de la versión española en la Biblioteca Nacional que también queríamos proteger nuestros derechos ¿verdad? entonces bueno con el consiguiente pago de aranceles para contar nosotros también con los derechos de la obra en español finalmente el libro traducido al español dio la luz en el año 2018 se presentó en Atenas el 19 de junio y luego en la Biblioteca Nacional de Uruguay en agosto deseado ahora bien ¿qué valor tiene para la comunidad disconhablantes el haber traducido esta gramática en español? no tenemos datos concretos de que se haya escrito otra gramática en idioma griego en español más que esta que fue la traducida por Carlos Méndez que fue la traducción de la gramática de Trandafilidis ¿sí? Micrinio Leniqui Gramatiquitis y Motiqui la pequeña gramática neogriega esta versión fue escrita en 1994 y editada por el Instituto de Estudios Neolénicos de la Universidad Aristotélica de Salón ahora bien recordemos la conjuntura que llevó a la elaboración de la gramática de Trandafilidis ¿sí? se acuerdan que fue especialmente la necesidad de codificar ¿sí? tenía como objetivo la codificación del demonio en su afán de codificar el autor Trandafilidis presentó el registro de artículos declinaciones conjugaciones conjunciones preposiciones adverbios etcétera que ofrecía la lengua de la época por eso puso el énfasis en la morfología y no en la sintaxis y era tan necesaria en aquella época la codificación que realizó Trandafilidis que es lógico entender por qué su obra obtuvo un lugar indiscutible en el ámbito de la lingüística y de la educación la obra de Macri difiere sustancialmente de la de Trandafilidis Macri describe todos los niveles de funcionamiento de la lengua los aspectos fonológicos morfológicos semánticos y sintácticos así como algunos rasgos estilísticos de esta forma el autor logra un análisis científico presentando ejemplos de discurso de personas con distintos niveles educativos debemos señalar que aunque la visión de los dos escritores Trandafilidis y Macri difieren sustancialmente ambas obras tienen su propio valor que son el resultado de la época de cada uno de ellos además Macri nos ofrece una visión de la lengua en la que se trata los fenómenos lingüísticos con la mirada de un investigador extranjero lo cual le permite interpretar los temas con un alto grado de agudeza y presentarlos de una forma innovadora podría decirse reagrupando sustantivos y formas verbales de una forma nada usual para lo que es la mirada de los griegos por todo esto consideramos que este libro será una herramienta adecuada para los hispanohablantes que aprenden o enseñan la lengua griega especialmente teniendo en cuenta las dificultades que uno enfrenta incluso hoy al buscar información de este tipo toda esta aventura que llevó más de una década podría ser resumida en la evolución semántica que sufrió una palabra griega skoli originalmente el término significaba descanso tranquilidad tiempo libre un tiempo después pasó a denotar la valoración del tiempo libre para el cultivo del espíritu ya en la época de Platón y Aristóteles la palabra ya había adquirido el significado de estudio conversación filosófica en la época helenística ya denotaba el lugar la institución donde se adquieren esos conocimientos hubo como una transición podría decirse de un significado relativo un ámbito puramente informal a otro cada vez más formal y de cierta forma nuestra aventura de traducción hizo como un recorrido similar comenzó como un pasatiempo para ocupar productivamente nuestro tiempo libre pero fue tomando matices cada vez más formales desde el momento que realizamos el planteo al consejo directivo de la Fundación María Chacos para editarla quedamos comprometidos a culminar y en prolijar la traducción ya no era un mero pasatiempo ahí nos pusimos en serio con el fin de presentar un producto digno y esperamos haberlo logrado muchas gracias Soraya bravísimo y como siempre ahí te atienes al tiempo exacto qué qué conferencia más amena y también más pedagógica más clara me gustó mucho esa primera parte esa primera parte que como bien dijiste o sea tuviste que sintetizar mucho la situación lingüística del griego moderno que da para mucho da para mucho o sea eso ya podría ser un tema solo una charla un curso diría yo además como el tema es cierto que me apasiona realmente era como que bueno seguía leyendo y leyendo cosas e incluso después a medida que iba leyendo yo digo esto no leí de un artículo de Miguel Castillo Didier hubo cosas porque hubo uno de los de los artículos que leí que era como una recensión del libro sintetizaba de una forma maravillosa la esa situación porque estuve trabada varios días porque escribía escribía y digo no esto me estoy yendo demasiado por las ramas y quería tratar de no aburrir con la primera parte porque en definitiva la conferencia que me pediste era relativa a la traducción pero sin duda es una situación muy compleja muy peculiar la que tuvo la lengua griega y la que de alguna forma también hasta el día de hoy se vive con cierta de cierta forma de alguna manera estado muy vivo todavía en varios aspectos me imagino me imagino y era necesario o sea hay por un lado un desconocimiento para los que no trabajamos con griego moderno tenemos un absoluto desconocimiento de lo que sucede entonces esto era necesario y luego también para entender el valor la relevancia y el trabajo de traducción que llevaron a cabo ustedes entonces era muy necesario y fíjate que ayer estaba haciendo clases en un diplomado de enseñanza de español como segunda lengua donde me toca hablar de la historia del español de lo que pasa con el español en Chile y en algún momento uno de los estudiantes me consultaba profesora o sea en relación con la reflexión de la estandarización de la lengua española nos puede comentar lo que pasó con el árabe entonces oh claro el árabe sí entonces contar toda la historia que es una lengua que se estandariza pasó tempranamente pero también hay una cuestión ahí de dignosia muy interesante y que los arabistas recién en los últimos años han empezado a trabajar con lo que se entiende como variante B entonces ahí a la conclusión que llegaba es que cada lengua tiene un proceso estandarizador muy suyo muy particular y que es necesario saberlo a esa conclusión llegaba o sea cómo vamos a enseñar español si no sabemos la historia de la estandarización y dentro y dentro de la estandarización de la codificación y pensaba en esto cuando hiciste toda esta primera parte que jamás nos aburrirías porque son informaciones valiosísimas que por lo general los que no somos helenistas no manejamos luego también estaba pensando que esto es un muy buen homenaje que le podemos hacer a Mark Reich porque murió este año o sea yo creo que por ahí salió ¿cierto? sí sí entonces es muy muy relevante lo otro que me a ver que desde mi desconocimiento ¿no? porque tocaste varios temas interesantísimos ¿no? lo que tiene que ver con con el la transliteración la transcripción la variedad del español la terminología la el trabajo este de redacción que tocaste temas que son claves en la en la acción traductológica no sé bueno tú sabes ¿no? que la idea es compendiar parte de este seminario en un monográfico en una revista de traducción y traductología paulista y yo creo que es fundamental lo que tocas aquí o sea como para invitarte para convencerte si es que estás ahí media dudosa porque son cuestiones de práctica traductológica que por lo general no se plasman en una reflexión propiamente tal por ejemplo esta dinámica esta dicotomía este binomio de transcripción transliteración que yo creo que se da en determinadas lenguas a ver si pudieras ahí complementar más y luego te quería agradecer por el noble pero el noble hecho ¿no? de haber sido muy ecuánime con las variedades de español porque claro yo decía y de hecho cuando me comentaste de este trabajo yo dije lo va a hacer en una variedad rioplatense punto pero no de hecho el boceo no lo eligieron entonces eso de alguna manera es una concesión que fíjate que me emocioné mucho cuando lo ibas comentando porque hoy por hoy hay una discusión enorme ¿no? respecto a las variedades de nuestra lengua cuál se impone las variedades ejemplares de nuestra lengua y de alguna manera la defensa y el cuidado de cada variedad o sea los chilenos cuidando nuestra variedad los mexicanos la suya y así sucesivamente entonces que ustedes hayan sido absolutamente ecuánimes con el ecosistema español lo encuentro absolutamente loable de hecho me dieron ganas de pensar en ejercicios de traducción de gramática en donde se dé esta dinámica y creo que no es para nada usual entonces te quería agradecer eso y nada me gustaría darle la palabra acá a los especialistas porque yo creo que el 90% de los participantes hoy son helenistas neoelenistas entonces me gustaría mucho que comentaran porque ahora la idea es esa ¿no? dar un poco la palabra y abrir quizás algún tipo de turno o de debate si se da a ver si alguien se anima bien mientras tanto bueno te comento un poco que claro si todos esos pasos que describí en realidad fue las decisiones que se fueron tomando simplemente desde la intuición porque no nos pusimos a leer nada que tuviera que ver con manuales de traducción y nada de eso entonces bueno el obstáculo que nos encontrábamos en el momento entonces ahí íbamos por supuesto el trabajo en equipo ¿no? la discusión con el otro y tratar de buscar decisiones en equipo fueron fundamentales también ¿no? también con respecto a lo que decía de tratar de ser ecuánime creo que eso es una con las distintas variantes del español creo que eso parte de la de la cabeza que salimos formadas de la de la beca de Madrid de la exitografía tenemos un montón de variantes todas válidas por igual entonces bueno al tratar de de ver bueno tratar de buscar un criterio que fuera justo que fuera un criterio objetivo dentro de lo posible entonces bueno está lo que fuera de uso más extendido lo que y si no bueno apelar a esas explicaciones perifrásticas para bueno para que en definitiva la gramática sea entendible por más más cantidad de usuarios ¿verdad? y con respecto a lo de la transliteración y transcripción en realidad las dos tienen que ver con el pasaje de un código digamos de letras no latinas como el caso del alfabeto griego al alfabeto latino entonces ahí tenés dos criterios o apoyarte en las letras del del alfabeto original digamos en este caso el griego y entonces ir para cada letra encontrando el correspondiente en español o el alfabeto latino o si no basarse en lo que es el sonido la pronunciación por eso estaba por ejemplo con lo que vimos con Bavignotis eran las dos las dos palabras las dos resultantes era que que busco que bueno vuelvo para para ir hacia a ese ejemplo que creo que es a ver ahí esto acá es Bavignotis es en escrito en griego entonces la primera versión es simplemente la transliteración para cada letra busco otra en letras latinas entonces para la mi la m la ti la p la alfa la a y así sucesivamente en cambio la última versión la que aparece abajo de todo está basada en las pronunciaciones es Bavignotis y bueno abajo escribo Bavignotis entonces son esas dos formas de encarar cómo se pasa de un alfabeto de una escritura a la otra del alfabeto griego al español ¿sí? Sí Castillo de Hierro Sí don Miguel está ahí levantando la mano bueno primero que todo y lo principal es felicitar a la profesora por la excelente exposición además por el maravilloso trabajo que hicieron desgraciadamente por la la interrupción que produjo la pandemia en muchas cosas nosotros no hemos tenido menor contacto con la condición Chaco desde hace tres años antes teníamos contacto con la persona que hacía como de bibliotecaria que nos mostró la maravillosa biblioteca que tiene la maravillosa biblioteca que tiene y hay instalaciones que nosotros no soñamos tener en nuestra pobre biblioteca no pobre porque tenga pocos libros es un desastre de estantes viejos y todo y nosotros le mandamos libros y también asistimos a un congreso y este libro nos habría ayudado muchísimo la señalza griego moderno nosotros tenemos la traducción de Carlos Méndez de la pequeña gramática de Tandafilide naturalmente que la pequeña gramática de Tandafilide es una especie de resumen de la gramática grande de 41 que está hecha para griego y está hecha teniendo en cuenta el terrible problema que usted lo resumió muy bien el llamado problema lingüístico lo psicocitema que es terrible fue una tragedia cultural y educacional para el pueblo griego entonces no está hecha para enseñar el griego en otro idioma así que nosotros nos arreglamos como podemos con aquella traducción y con este método que hicieron en la Universidad Salónica de griego para extranjeros pero sería muy maravilloso para nosotros contar también con este libro me parece un esfuerzo muy hermoso el relato también ha sido muy hermoso así que unas felicitaciones para usted y para sus colaboradores o ex colaboradores y para la Fundación Chaco bueno muchísimas gracias me llama la atención de todas formas lo que dice de que no le ha llegado la versión de un ejemplar porque creo que se enviaron más de un ejemplar incluso para que ustedes tuvieran porque se envió a distintos lugares la Fundación asumió en realidad parte de los ejemplares que se hicieron quedaron en manos de la Fundación justamente para regalar a distintas instituciones amigas y sin duda que ustedes son una de ellas así que si no tienen le voy a pedir a la Secretaria para que les envíen por correo una después igual creo que están nosotros tenemos el dato de correo suyo para pedirle bien cuáles son los datos de correo postal para que le llegue sin inconvenientes un ejemplar no en estas fechas no va a ser porque son fechas complicadas las fiestas pero sí pero el año que viene en febrero yo me ocupo de eso ¿de acuerdo? muchas gracias muchísimas gracias no por favor daba por descontado que ustedes lo tenían eso porque se le envió a varias instituciones en distintas en Argentina en Chile así que me ocupo no hay problema muy bien mira está levantando la mano nuestro querido amigo que también va a hacer una conferencia yo creo que él va a cerrar el seminario acerca del ruso Sebastián buenas tardes Sole buenas tardes a todos siento no haber podido llegar antes estoy en Alemania y bueno con todo el horario en fin es como otro mundo no quería comentar algo muy brevemente sobre la cuestión de la transcripción o transliteración que en el ámbito bueno de las lenguas eslavas de alfabeto cirílico en ruso en ruso y ucraniano sobre todo es una cuestión bastante prolija complicada sobre todo porque en cada país la tradición es distinta no sé si con el griego con el griego moderno pasa algo parecido mientras en algunos países como en Alemania y en Italia es muy habitual transliterar los nombres de autores por ejemplo escriben Chekhov o Dostoyevsky o Tolstoy o en fin entonces Rachmaninoff Tchaikovsky etcétera con los con los diacríticos con los ganchitos por ejemplo la Che suele ser una una C con el ganchito encima como en Checo o como en Croata en cambio en otros países en los países románicos menos Italia es muy habitual transcribir ¿no? otra cuestión es que la transliteración no marca el acento prosódico mientras que la transcripción sí con lo cual alguien que no que no tenga idea de esa lengua no sabe en absoluto dónde poner el acento prosódico ¿no? si decir Tolstoy que es como se debe o si decir Tolstoy que es como mucha gente dice ¿no? y esto bueno esto crea una gran complicación y en el ámbito hispánico me imagino que en que en Hispanoamérica es muy parecido bueno sí porque tengo contacto con con eslabistas argentinos y también también en España veo que hay muy poco criterio con esta cuestión tienden a a transcribir seguramente porque la transliteración académica les parece muy rebuscada muy complicada pero se suele transcribir sin un criterio claro ¿no? lo cual es una cuestión realmente muy desconcertante no sé si con el griego moderno pasa algo parecido disculpen en fin el que me haya extendido tanto sobre esto que tiene una importancia relativa y yo le doy importancia supongo porque me interesan un poco los detalles las minucias etcétera pero otro tipo de persona no le da mayor importancia de todas formas creo que es un tema importante y que debería haber una uniformización de todo en el proceso de transliteración porque realmente uno se encuentra por ejemplo mismo para Triandafilidis Triandafilidis que se escribe con lo que sería NT en griego o sea el equivalente pero en español pasa a ND pero no en todos los criterios a veces uno encuentra material algo que está con NT el filibis la sílaba fi algunos lo ponen con F y con Y otros con F y con latina otros con PH y con Y entonces son tantas las variantes que si uno quiere buscar en internet algo empleando letras latinas es un tiempo que lleva buscar con una variante con la otra con la otra y ver en cuál de todas aparece sería mucho más fácil si hubiera un criterio único pero bueno también difícil de llevar adelante o sea que realmente se consiga a veces en el mundo globalizado uno dice bueno está podría estar ya como estandarizado eso pero no recuerdo que incluso cuando hicimos el congreso en 2009 acá fue uno de los temas de conversación también cómo se transcribían o transliteraban los nombres griegos al español así que sin duda que es un tema que interesa es como el caso de Constantinos con NT o con ND claro esto tiene mucho desconcierto en el caso por ejemplo de Alemania o de los países germánicos es muy habitual que en textos académicos en artículos científicos etcétera se opte por la transliteración académica de ISO mientras que en textos así más para el público general traducciones de literatura etcétera se opta de una manera casi sistemática por la transcripción igual es un criterio pero eso llama la atención también porque no se sigue siempre con la regla de las normas de ISO y ya está llama la atención eso pero bueno oye que increíble porque para mí nunca esta vez ha sido un tema de reflexión yo soy tan como podría decirse romanista que nunca había sido un tema por eso te lo comenté y veo que realmente no hay uniformidad al respecto y pensaba porque por ejemplo en el caso de nuestra lengua estoy pensando solamente en nuestra lengua se organizó una fundación entre otras cosas para este tipo de temas que es la fundación del español urgente la FUNDEU que también está ahí la RAE metida entonces ahora se me encendió una lucecita roja para ver qué pasa ahí qué pasa ahí para estos casos por ejemplo Sebastián dio un ejemplo estupendo Tolstoy o Tolstoy yo creo que si fuéramos una encuesta casi todos decimos Tolstoy a no ser que sepas ruso o a no ser que alguien un eslavista te haya corregido de haber tenido la suerte qué sé yo entonces sería bueno indagar ahí qué pasa que en este tipo de casos de transliteración qué criterios se utiliza para ver qué qué sucede más que más si es que estamos armando instituciones para regular para uniformar sería bueno ver qué pasa con con este punto yo no sé si hay alguien que desde mi punto de vista desde mi punto de vista la gran ventaja de la transcripción es que te pone justamente dónde cae el acento el acento prosódico siempre que el que lee conozca bien las reglas de acentuación del castellano claro entonces en el caso de Tolstoy como es un dictongo decreciente hay que poner tilde sobre la O pero bueno como digo depende de la importancia que para cada cual tenga esto claro no sé para nosotros yo creo que es súper importante por eso estamos acá reunidos y trabajamos con la lengua y amamos la lengua y las lenguas en general amigos queridos amigos helenistas neoelenistas yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario hacerle alguna consulta a Soraya ¿no? quedó clarísimo ¿cierto? o quedaron aturdidos mucha información una clase redonda y además muy muy grata y y a su vez Soraya contar esta historia ¿no? que se ha repetido a lo largo de este seminario expertos en traductología hemos tenido maestros de traductología pero ha habido una instancia pero generalizada del del que ha tenido que traducir por diversas razones y se ha transformado en traductor por necesidades de hecho digo mucho tu conferencia con la última que tuvimos la última que tuvimos fue una conferencia preciosa con Diego acerca de Gramsci pero yo invité a Diego porque Diego ha traducido mucho a Gramsci del italiano al español pero Diego que también lo decía ahí en un tono amistoso obviamente porque somos muy amigos dio vuelta a todo y se instaló en Gramsci como traductor él como traductor Gramsci empezó a traducir ruso y alemán porque quería leer a los autores originales del ruso y del alemán desde la cárcel entonces muy interesante lo que sucede allí porque también o sea es la reflexión de la necesidad de caer en la traducción para aprender ¿cierto? y tú misma lo ibas contando o sea estábamos aprendiendo griego moderno el demótico y necesitábamos ahí aprenderlo con unas herramientas insuficientes hasta que aparece esta herramienta lingüística maravillosa desde Inglaterra y con este autor absolutamente amistoso o sea ese 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 viaje ¿no? de correos es precioso o sea es una una historia bellísima bellísima que yo creo que insisto sirve como homenaje y a la vez sin quererlo nosotros sin quererlo yo organizando este seminario veo que se ligan se van ligando las conferencias y vamos viendo que se repiten temáticas en este caso ¿no? de tener que traducir para aprender ¿no? para aprender una lengua para conocer una lengua y mira lo que lo que se generó bueno amigos queridos esta es la última conferencia del año pero no la última conferencia del seminario y creo ha resultado tan interesante y tan enriquecedor este seminario que yo creo que también lo vamos a ir dilatando porque van apareciendo ¿no? o sea lo de Soraya es absolutamente nuevo fue porque nos vimos en agosto en Montevideo y contándole porque yo sabía desde que la conozco desde claro desde que te conocí estabas con esta ya estaban con esta traducción dije vaya todavía no tenemos la traducción de una herramienta lingüística en este seminario y vaya que es necesario poder compartir esta experiencia y tampoco había salido el tema del griego porque han salido varias lenguas en este seminario así que nada te quería agradecer les quería agradecer a todos y nos vemos ya el próximo año que sepan helenistas porque muchos de aquí se inscribieron para para tu conferencia muchos de los que están asistiendo que sepan que nos apunté en la base de datos para que si les interesa se sigan uniendo bueno Faisa está siempre Faisa desde desde el Magreb nos sigue ha estado prácticamente en todas las sesiones esto es muy internacional realmente y nos vamos viendo claro está ahí desde desde Argelia y nos estamos viendo nos estamos viendo hasta el próximo año Soraya querida un abrazo enorme y un abrazo bueno muchas gracias yo agradecidísima por la oportunidad que me diste de ponerme de nuevo también en contacto con esa historia porque bueno la conté conté todas las vicisitudes en el momento de la presentación de la gramática pero bueno había quedado ahí un poco dormida y bueno qué suerte que me diste la oportunidad de contarla de nuevo de volver de nuevo a ese recuerdo y bueno espero que de alguna forma haya servido para los que están en este camino de la traductología Muchísimo Muchísimo querida mira ahí están piropeándote desde el chat desde varios lados invitadísimos los orientales siempre o sea invitadísimos a cuántos araos organicemos así que nada quedamos hasta acá desde un calurosísimo Santiago de Chile un abrazo para todos y nos estamos viendo les voy a estar avisando de las nuevas sesiones del seminario adiós a todos las aguas las aguas Gracias por ver el video.